La Dolorosa es una tarzuela en dos actos, con música del compositor español José Serrano y libreto de Juan José Lorente. Esta obra, estrenada en el Teatro Apolo de Valencia el 23 de mayo de 1930, refleja cuadros y costumbres típicamente aandeses. Antes de componer la partitura, Serrano sufrió la pérdida de un hijo y la obra deja entrever en algunos momentos la grandeza que cimenta el dolor. El primer acto introduce el personaje de Rafael, fraile recién llegado al convento, buscando ambientación para su obra, una dolorosa que está plantando y que recuerda tal cantidad de vivencias que hasta el priori trae Lucas se dan cuenta y dudan de la serenidad espiritual del recién llegado. El muerto del convento es un lugar apropiado para la inspiración. Federico, su ayudante, quiere aprender a pintar y ruega a Rafael que le explique el cuadro a lo que accede cantando una romanza dolorida. El acto seguido, pensando a Perico solo, intentando emular a su maestro, llega a Nicasia y, en lenguaje muy llano, le declara su amor. Perico no quiere perder la chica ni caer en sus redes, pero acaba cediendo a sus prevenciones amorosas. Y en todos ustedes, escucharemos la voz del nuestro estimado valor, Josep Quijaro, el relato de Rafael, la roca fría del Calvario y todo seguido, el duelo como Nicasia y Perico, interpretado por Aurora y Carla. Ahora, todo seguido, Josep Quijaro. Gracias. Música, Carmen. Música, Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!